La canción pertenece a nuestro hermano Fernando Leila, que se va a ver con vos. Y yo lo escuché con el paraíso y me enamoré de esta canción, porque era el encuentro que se hace. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti. Y no puedo vivir un día más sin ti. Señor, nuevamente he venido. Como ves, vuelvo arrepentido. Señor, volví a callar. Señor, siempre siente mi ser y mi amor es de ti. Quisiera que abrieras mi corazón lentos y los llenes de amor. Señor, lléname de esperanza y haz crecer en mi la confianza. Quisiera que abrieras mi corazón lentos y los llenes de amor. Sentir que estás aquí, tan cerca de mí. Y que puedo ser feliz.